Muy buenas amigo o amiga, ¿qué tal estás? Bueno, si estás aquí es porque tienes dolor de codo y buscas una solución o tienes un amigo o vecino o un médico que te haya dicho que tienes una epicondilitis y no tienes ni idea de lo que es y de lo que puedes hacer. ¿He acertado? Pues tranquilo porque tus amigos de Physiotherapies estamos aquí para ayudarte. Mi nombre es Sergio, soy fisioterapeuta y readaptador físico y en el vídeo de hoy te voy a contar muy brevemente qué es la epicondilitis, las causas, los síntomas y por supuesto te voy a explicar paso a paso los ejercicios que debes hacer para recuperarte de tu dolor. Si no quieres saber nada acerca de la teoría y quieres ir directamente a los ejercicios, mira la descripción del vídeo y vete directo al grano. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo es que entiendas qué es la epicondilitis. El nombre oficial sería epicondilalgia, que es dolor, en el epicóndilo, algia es dolor, itis es inflamación. El problema que causa la epicondilitis está en la inserción de los músculos extensores de muñeca que generalmente se inflama por sobrecarga o exceso de vibración. Cuando sometemos al antebrazo a una vibración constante y repetitiva, los tendones absorben esa vibración y provoca una inflamación. Normalmente con reposo esa inflamación desaparece, pero si no le damos suficiente descanso entre sesiones de juego o entrenamiento o de trabajo, la inflamación se queda y se va acumulando, 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 hasta provocar la epicondilitis, inflamación en el epicondilitis. Esto es muy frecuente en deportes de raqueta como tenis o padel, en deportes de impacto como boxeo o cargas altas como el crossfit y también en trabajos manuales y repetitivos donde los músculos del antebrazo pueden sufrir fatiga o estrés. Si estás viendo este vídeo, seguro que te suena lo que te voy a decir a continuación. El dolor más habitual de esta lesión suele aparecer de forma progresiva. Salvo que sea por un golpe o una conducción, normalmente el dolor empieza poco a poco. Un día notas algo de molestia o fatiga en la zona del codo, pero se te pasa rápidamente. Pasados unos días o semanas, empiezas a notar que por las mañanas te duele bastante el codo, pero que en cuanto te mueves un poco, el dolor se baja bastante o incluso desaparece. Así que, como te permite hacer tus cosas, tú sigues con tu vida y no le das importancia. Finalmente, pasado un tiempo descubres que te duele el codo prácticamente todo el día, incluso en ocasiones un dolor que te impide literalmente hacer tu vida o coger objetos tan livianos como una jarra de agua o un vaso de agua. Y ahí es donde vas al fisio o te pones a buscar vídeos de YouTube. ¿He acertado? Vamos a hablar entonces de cómo solucionarlo. Bien, si sigues aquí es porque te interesa saber qué hacer. Lo primero que deberías hacer es eliminar o reducir la actividad que te ha causado la lesión. Si es el deporte, mi consejo es que durante un tiempo pares la práctica deportiva o la modifiques para que no te siga provocando la lesión. Si la causas el trabajo, esto es más complicado. Piensa que tu tendón está inflamado y lo primero que hay que hacer es bajar esa inflamación. Para eso, aplica frío durante 10 o 15 minutos cada vez que hagas algo de actividad con tu codo o al volver del trabajo. Además, deberías ir a ver a un fisioterapeuta para que te haga un buen diagnóstico y que te pueda incluso hacer una ecografía. Y por supuesto, un buen tratamiento para aliviar la tensión de los músculos del antebrazo. Y además, se puede tratar el propio tendón con algunas técnicas específicas. Vamos ya con los ejercicios. Son muy fáciles y los puedes hacer en cualquier sitio. Fase 1. Tienes mucho dolor en el codo. Recuerda esta palabra, isométricos. Los ejercicios isométricos son ejercicios donde mantienes la contracción muscular durante varios segundos sin que haya movimiento. Estos ejercicios son ideales para las primeras fases donde tienes bastante dolor. EGRECIO 1. Lo que vas a hacer es una extensión de muñeca. Apoya el antebrazo en una mesa o silla con la palma de la mano hacia abajo y eleva el dorso de la mano hacia el techo. Mantén la mano arriba durante 10 segundos. Repite entre 6 y 10 veces. El objetivo de este ejercicio es ayudar a bajar la inflamación del tendón y modular el dolor. Para ello, es importante que cada vez que estás manteniendo arriba, sientas una pequeña molestia en tu zona, cercana a un 3 sobre 10. Recuerda, 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor posible. Si no consigues provocar tu dolor, entonces deberás aumentar la resistencia. Esto lo puedes hacer apoyando tu otra mano sobre la mano utilizando una goma o una banda elástica que la puedes pisar con el pie o sujetar con la otra mano o una pesa de unos 2 a 4 kilos. El ejercicio es el mismo, activar y mantener. Recuerda ir aumentando la resistencia de la goma o el peso a medida que vayas notando mejoría. El ejercicio número 2 para epicondilitis. Coge una pelota de goma o un trapo o una toalla y apriétalo fuerte cerrando la mano. Aquí estamos haciendo una co-contracción de los flexores y extensores de muñeca. Mantén la activación durante 10 segundos. Recuerda que debes encontrar un dolor de un 3 sobre 10 aproximadamente. Fase 2. Los ejercicios isométricos ya no te generan un dolor de 3 sobre 10. Una vez superada la fase 1, el dolor de tu día a día habrá bajado bastante y posiblemente te moleste el codo en ciertos movimientos o momentos del día, pero ya no a todas horas. Es el momento de progresar con los ejercicios. Ejercicio número 1. El ejercicio es el mismo que en la fase 1, pero esta vez vas a meter más movimiento. Vas a subir la mano, extensión de muñeca, mantener arriba 5 segundos y volver a bajar muy lentamente. Esta es la fase excéntrica y es la más importante. En esta fase debes ir subiendo de peso a medida que vas notando que el codo lo tolera. Puedes realizar ejercicios con un dolor de 3 sobre 10, pero cuidado, no te excedas o volverás a inflamar el tendón. Ejercicio número 2. Palo de escoba. Sujeta el palo de escoba hacia el techo y desde ahí baja lentamente el palo hasta que esté paralelo al suelo. Debes bajar de forma controlada para hacer más énfasis en la fase excéntrica del ejercicio. Puedes hacer 10 o 15 repeticiones de este ejercicio. Tras un descanso puedes repetir otras 3 o 4 series. Si tienes este ejercicio dominado, puedes aumentar la dificultad utilizando un palo más pesado o una mancuerna con un disco solo en un lado. Si juegas a tenis o padel, puedes utilizar tu pala o raqueta para ir adaptándote al esfuerzo de forma más específica. Fase 3. El dolor ha remitido o casi, pero no queremos recaer de la lesión. En esta fase ya no deberías apenas tener dolor e incluso podrías empezar a volver a jugar, controlando las cargas y haciendo buenas sesiones de recuperación para evitar una inflamación repentina. Pero si quieres evitar recaer de tu lesión, deberías seguir con los ejercicios y aumentar poco a poco la exigencia. Ejercicio número 1. Con goma elástica, movimiento completo. Sujeta la goma con la mano, ponle tanta tensión como puedas y haz los siguientes movimientos a alta velocidad. En primer lugar, repito los ejercicios de la fase 1, pero esta vez realiza 15 repeticiones a gran velocidad. A continuación, gire la mano colocando el pulgar hacia el techo y haz movimientos de pronosupinación. Trata de llevar la palma de la mano hacia el techo y vuelve a la posición inicial. Ejercicio número 2. Si eres jugador de pádel o tenis, te recomiendo que añadas este ejercicio de rotadores de hombro que te van a venir genial. Piensa que el cuerpo funciona por cadenas musculares, así que si te has lesionado el codo es más que probable que la cadena, espalda, hombro, codo no esté del todo bien. Coge una goma y ancla a la pared o a cualquier punto y realiza este ejercicio. Agarra la goma con la mano y tracciona hacia atrás con una flexión de codo de unos 90 grados. Mantén las rodillas flexionadas y la espalda recta. Tira hacia atrás hasta que tu mano llegue más o menos a la altura de la cabeza y mantén esa posición durante 5 segundos y vuelve a bajar. Haz este ejercicio 10 a 15 repeticiones, 4 estrellas un par de veces por semana y te ayudará a prevenir las lesiones de hombro y además te ayudará con tu codo. Estiramientos para la epicondilitis. Para terminar te diré que sí es bueno estirar, pero solo en las fases 2 y 3. En la fase 1 es muy probable que el estiramiento empeore tus síntomas ya que va a provocar más tensión y estrés en la zona que ya está inflamada. Pero aún así, si decides estirar y sientes que te va bien, ¿quién soy yo para impedírtelo? Aquí te dejo un estiramiento para que puedas estirar los músculos extensores de muñeca. Y bueno, aquí el vídeo espero haberte ayudado, haberte enseñado algo y sobre todo haberte aclarado un poquito qué tienes que hacer si sufres una tendinopatía del epicondilitis, si sufres una epicondilitis o epicondilagia. Si te ha gustado déjanos un like, comenta en qué fase de la lesión estás o si tienes alguna duda y sobre todo suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades sobre ejercicios, lesiones, salud y deporte. Y sobre todo nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!